. ¿Qué te hace? No es mala esa. Está mal. Está bien. ¿Vos qué podrías hacer? Porque vos sos un chiste en sí, digamos. O sea, Marle se para y ya no tiene que decir nada. Ya está. La gente empieza a reír, a reír, a reír. Y yo ya gané. Ya está. Bueno, no sé si ganaste. Porque sos un chiste pero malo. Claro, porque hay chistes malos y bueno. Vos justo sos malo. Ay, qué mal la voy a pasar esa semana que no está. Mi amor. Mi amor. Yo ya tengo contratado todo el equipo técnico. Lo he salvado de la clínica. ¿Tienes que va a ser Tomás cuando nasta? Va a sacar la cabeza y decir Marley no está, ¿no? Va a ser ciencia. Papi, Marley no está, ¿no? Si chistes que no... No, hijo está aquí. No, hijo está aquí. No, hijo está aquí. Más tiempo antes de terminar.